El Estadio Glorias del Béisbol Segoviano, la casa del equipo Los Guerreros de las Segovias, luce ahora espectacular. El gobierno local, autoridades políticas y la fanática de inauguraron las horas de mejoramiento en el Estadio Glorias del Béisbol Segoviano, ejecutadas por la Municipalidad Ocotaliana. Acá nosotros estamos siempre dando ese cumplimiento para seguir avanzando en rutas de prosperidad en el deporte, pero sobre todo siempre unidos y fortalecidos por el bien común. En esta obra fueron invertidos 8.620.000 Córdobas con fondos del Instituto Nicaragüense de Deporte, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Alcaldía de Ocotal. El compromiso nuestro es seguir invirtiendo, es seguir trabajando en los próximos años y en este año venidero para seguirle dando conclusión, aunque sabemos que van a seguir surgiendo más necesidades, pero el compromiso es seguirlo cumpliendo. Entre las obras pueden observarse las mejoras en el techo de gradería y en el área de taquilla, malla de seguridad, pintura especial en fachada y áreas internas del estadio, instalación de malla ciclón, mejoramiento del sistema eléctrico y la instalación de persianas tipo francesas en área de taquilla. Un proyecto que viene dándose de continuidad, aquí decía nuestra alcaldesa, por la gestión de distintos alcaldes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero que son parte de ese proyecto revolucionario que encabeza el comandante Daniela y la compañera Rosario. Queremos darle gracias a Dios por todas esas bendiciones que nos da cuando inauguramos o tenemos esas noticias excelentes, buenas para nuestro pueblo. Durante el acto inaugural, las autoridades locales entregaron reconocimiento a reconocidas glorias del béisbol segoviano, Everto Izabá, Pablo Ardón, Eugenio Alvarenga, Luis Marín, Juan Guerrero, Berman Banegas y Santos Reyes, por su destacado esfuerzo y disciplina en el deporte rey en Ocotal. Que como dicen, no se quiere lentes para ver lo que nuestro gobierno está haciendo por el deporte en Nicaragua, en todo deporte, pues. Es grande esto, ¿verdad? Porque hay que ver las inversiones que hace nuestro gobierno en construir todos estos monumentos, ¿verdad? Estos edificios. De Seocotal Nueva Segovia, Alina Lorío.